¡Gracias amigos! Seguimos nosotros aquí con la misma energía de siempre y con este cariño que nos caracteriza aquí en Bien Por Casa. 10 de la mañana con 58 minutos. Ajá, la hora es la hora a nivel nacional. Vamos ahora a hablar sobre ese tema tan importante, el consumo de frutas y verduras. Te cuento que dicen que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, realizó un estudio en nuestro país y llegaron a la conclusión que sobre el 10% de los peruanos de la población peruana adulta consume la cantidad de frutas y verduras recomendadas precisamente por la OMS. ¿Pueden creer eso? En un país tan rico, con tanta variedad, donde tenemos realmente frutas al alcance incluso, te vas pues este caramba al mercado de frutas o digamos al lugar donde esté cercano a tu localidad y tienes ahí la fruta fresca, rica, buena, bonita y barata. Hasta del árbol ahí para... Realmente tenemos una maravilla y una variedad de frutas increíbles, así que vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no consumimos estas porciones idóneas que nos recomiendan? Y para eso vamos a conversar el día de hoy con Rosalena Cruz, ella es nutricionista del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, Rosalena? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar aquí. Sí, realmente tenemos una variedad pues increíble, ¿no? Y lo que aconseja pues la Organización Mundial de la Salud es que hay que consumir más y consumimos poquito. ¿Cuál es la cantidad idónea en este caso? La Organización Mundial de la Salud dice que si no consumes cinco porciones de frutas o verduras al día, no estás protegiendo. Es como decir, tú mandas a tu hijo para que, no sé, juegue patines y de repente lo proteges y le pones un casco, le pones hombreras, le proteges los codos, le proteges y recién te dices está protegido. Igual, en la Organización Mundial de la Salud está establecido, si no llegas a la cantidad de cinco porciones de frutas y o verduras al día, no estás protegido. ¿Sí? Entonces, si consumes dos, si consumes tres, o sea, si no llegas a la meta porque esa recomendación es un consumo mínimo recomendado para protegerte. ¡Guau! Entonces, es sumamente importante, ¿no? Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y según la ENDES, la encuesta demográfica de salud y familia nos dice que en el Perú, 2013, 2014, 2015, el consumo es 10% de la meta. Es decir, 90% de la población no consumen la meta, o sea, no se están protegiendo. Pero, ¿de qué se protegen? Se protegen principalmente de cáncer. ¡Claro! El 90% de esa población no se protege de cáncer gastrointestinal, sobre todo estómago y principalmente colon. Muy bien, ahora vamos a conversar pues acerca de cómo podemos realmente cumplir a carta cabal con esta protección, en qué forma tenemos que consumir las frutas y verduras, pero nos vamos a ir un cortecito rápidamente y al volver seguimos abordando este tema. Regresamos rapidito aquí en Bien Por Casa, no te muevas. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Bueno, amigos, seguimos hablando aquí de este tema tan importante que es el consumo de frutas y verduras que como bien nos lo dijo Roselena Cruz, nutricionista del Instituto Nacional de Salud, nos ayuda a prevenir el cáncer. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Me llama la atención en las diversas localidades, diversos departamentos de nuestro país que además son productores por excelencia, ¿verdad? De frutas, de verduras y tampoco se da el consumo que se debería cinco veces al día, es lo que debemos consumir, me quedo clarísimo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede? Sí, nos preocupa a nosotros porque, por ejemplo, si analizamos de la semana, porque ese consumo recomendado es diario y todos los días. Si analizamos en la semana, por ejemplo, a nivel nacional son cuatro días que las personas normalmente consumen fruta. Pero si nosotros nos vamos a la sierra, son dos días, tres días que consumen fruta. Si nos vamos a la costa, frutas y verduras. Si nos vamos a la costa, son cuatro días, cinco días. Entonces, la sierra tiene una producción buena de frutas, la costa también, la selva también, algunas frutas diferentes, pero la que está peor es la sierra. Y no entendemos por qué, lo tienen en acceso, ¿no? El acceso está, ¿no? De repente no está la educación de que lo que produce es parte, también debería quedarse contigo porque así te protege de enfermedades, del cáncer, por ejemplo, pero te protege de la diabetes, de la hipertensión, de las lipidemias, los ataques cardíacos, de los accidentes cerebrovasculares. O sea, la protección es mayor y debes invertir en tu salud un poquito porque algunas personas dicen, está muy caro, no como. No, o sea, organizate porque la compra que tú hagas de fruta y que la consumas es una protección, es un beneficio a futuro de largo plazo, es una inversión para ti mismo. Qué increíble, ¿no? Y de verdad cada localidad tiene su, digamos, su variedad de fruta de acuerdo a la zona, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la sierra de nuestro país, la tuna, el tumbo, ¿no? Son, por ejemplo, frutas clásicas y que tienen, digamos, diversos aportes, ¿no? Si no me equivoco, el tumbo, por ejemplo, tiene vitamina C, que es tan importante, ¿no? Para muchas cosas. Sí, en realidad las verduras y las frutas que nos dan vitaminas de diferentes grupos, vitamina C, la vitamina D, la vitamina, perdón, la vitamina B, que son B1, Bc y B12, o sea, nos dan diferentes vitaminas del complejo. Y nos dan vitamina C, nos dan fibra, nos dan agua, ¿no? Y eso lo tienes en acceso. Y todo eso significa salud para ti mismo. Si hablamos de departamentos, la situación está peor, por ejemplo, en Puno, en Apurímac, Huancabelica, Pasco. ¿No será por el frío? Tal vez, ¿no? Podría ser, podría ser. Y en este caso, por ejemplo, el consumo de frutas cocidas o verduras cocidas, digamos, mantiene igual sus valores nutricionales o se alteran? Se alteran. O sea, cuando nosotros tenemos una persona, por ejemplo, con deposiciones líquidas, decimos, cose la fruta y hace una compota, porque ahí la fibra se perdió. Pero también se pierden las vitaminas de alguna manera, ¿no? Entonces, no es lo mismo una fruta cocida que una fruta que no está preparada de alguna u otra, cualquier forma, ¿no? Natural debería ser. Claro. Tenemos preguntas del público. Ali Rocco dice, ¿es necesario comer estos alimentos para fortalecer nuestro organismo ante el friaje? Éxitos y saludos, Chinchanos, para todo el equipo. Bien por casa, nos escriben desde Chincha. Muchísimas gracias. Bueno, sí, acá él recomienda, ¿no? Dice comer estos alimentos para el friaje. Evidentemente para diversas afecciones, ¿no? Por supuesto. Prevenir resfríos, combatir virus, me imagino también, ¿no? Eleva las defensas, ¿no? Sí, eleva las defensas, sobre todo la vitamina C que tiene la principal función. Y algunas personas dicen, no, solamente esta fruta, porque a mí me han dicho que el plátano engorda. Debo comer la otra. Entonces, tienen acceso a comer el plátano y no lo comen porque le engorda. No, recordemos que tenemos que llegar a un número de cinco. O sea, si comes dos ensaladas, que es almuerzo y cena, ojo, que no es la ensalada que adorna el plato de la esquinita. Esa no la cuentes como ensalada. La ensalada es la que está en un plato de entrada. Esa es tu ensalada, ¿sí? Entonces, si comes así, cuéntala, ¿ok? ¿Ya? Y tiene que estar de preferencia cruda. Entonces, si comes ensalada en el almuerzo, ensalada en la cena, tienes dos, pero si no, no las cuentes, ¿sí? Entonces, te faltarían tres frutas para que llegues al mínimo recomendado. Y diversas, ¿no? Si quieres diversas, si quieres las mismas, pero te protege la cantidad, no te protege determinada fruta. Entonces, lo que tenemos que hacer e incentivar es, tienes acceso a esa, come. Actualmente, por ejemplo, la mandarina. No tienes acceso a verduras. En el peor de los casos, cómete cinco mandarinas en el día. Pero come, porque la protección está en la cantidad que comas, no en las diversas frutas que vayas a poner. Lógicamente, que sin más variedad, tienes acceso a tener más vitaminas de diferente clase, ¿no? Pero la protección está de esa manera, ¿no? Tenemos más comentarios del público. Mefer Guevara dice, las frutas siempre es muy bueno consumir, más que todo en ayunas. ¿Es verdad esto? Efectivamente, si el estómago está vacío, se absorbe totalmente todo. No solamente con la fruta, sino cualquier otro alimento. Cuando tu estómago está vacío, lo primero que vas a absorber, si quieres absorber primero proteínas, no, alimento de origen animal, entonces cómelo primero en ayunas. Si quieres que las frutas se absorban totalmente, las vitaminas de la fruta, cómelo en ayunas. No, pero si no tienes esa opción, porque si no la comes en ayunas, ya no la comiste porque era de esa manera, eso sí es un peligro, ¿no? Entonces, es importante que empieces a comerlas sin ser tan vertical en que tiene que ser determinada fruta o que tiene que ser en determinado horario. Comienza a comer la cantidad y después te vas adaptando ya a algunas especificaciones especiales, como por ejemplo, antes de las comidas, en la nochera, a media tarde, antes del desayuno, etcétera, etcétera. Pero empecemos primero por lo más fácil, la cantidad. Claro que sí. Nos siguen escribiendo. Nicola Bailetti dice, ¿Cómo en ensaladas, dos tomates, dos cebollas, diez cabezas de ajos y un ají amarillo con venas y pepas todos los días? Ay, ay, ay. ¿Hará daño las pepas y venas del ají amarillo que me encanta? Y en este caso, ¿se puede incluir o en todo caso tomar como parte de frutas y verduras el consumo del ají? ¿O es otra especie completamente distinta? El ají es parte de las verduras, podríamos considerarla, pero habría que ver si la persona tiene un estómago capaz de resistir lo que está pasando con el ají. Si puede, adelante, no hay ningún problema, porque incluso también tiene antioxidantes que protegen de alguna manera a la población. Ahora él dice, dos tomates, dos cebollas, diez cabezas de ajo, ¿esto también se considera? Nunca había escuchado a una persona que consuma diez cabezas de ajo, pero en realidad sería bueno que de alguna manera varíe su ensalada de verduras que está haciendo. Entonces, de repente no es parte de la ensalada, de repente es parte del aderezo. A mí me suena aderezo, dos tomates, dos cebollas, diez cabezas de ajo. Claro, él tiene el aderezo para alguna comidita. El plátano, el plátano es una fruta, además que se dice que tiene potasio, ¿verdad? Podríamos hablar un poquito de eso y en este caso, ¿para qué ayuda el potasio? Siempre recomiendan y dicen, para el deportista, plátano, pero me imagino que para el que no es deportista también. Sí, en realidad el plátano es una fruta que está con tanto miedo, la población le está cogiendo tanto miedo, porque dicen... ¿Por qué miedo al plátano? Porque dice, no consumas plátano porque te engorda. Ah, ok. ¿Sí? Pero si esa es la fruta que tienes acceso, cómela porque es muy rica en potasio y las personas con hipertensión o para prevenir. No tienes que ser hipertensa para comer plátano, sino para prevenir la hipertensión deberías comer plátano. Incluso se ha visto que un plátano maduro es que de alguna manera protege contra el cáncer. O sea, dejemos los mitos un lado y comencemos a comer todas las frutas que tengamos acceso. No puedo manzana chilena, es muy caro. Manzana israel, que tiene los mismos nutrientes. No tengo acceso a la fruta porque es muy cara. Cojamos la fruta de la estación y comamos fruta. ¿Sí? Me hace mala cáscara, pélala. Lo ideal es que te la comas con cáscara. Si esa fruta se come con cáscara, cómetela con cáscara, porque ahí está la fibra. Ahora, se dice también acerca de las frutas con relación a la cáscara, que algunas de ellas, digamos, la cáscara absorbe los pesticidas que se utilizan en, digamos, en general, en cualquier sembrío, ¿no? Y qué tan cierto es esto, ¿no? Porque muchas personas en corrientes alternativas de, digamos, de comida orgánica, por ejemplo, recomiendan no consumir con cáscara, digamos, estas frutas que podrían haber estado expuestas a pesticidas. En realidad, eso todavía no está demostrado a través de estudios muy fehacientes, ¿no? Pero si tienes miedo a la cáscara, ok, no la comas, pero come fruta. Sí, o sea, que no hayan demasiados pretextos para no comerla, sino que hayan razones para sí comerla. Correcto. Tenemos más preguntas del público. Dice Luis Chambilla, ¿cómo calculo las porciones? O sea, ¿son en unidades o en peso? Por ejemplo, si como uvas, ¿a cuánto equivale una porción? Más o menos, bueno, en realidad, la Organización Mundial de Salud dijo no menos de 400 gramos, pero nosotros no podemos educar con gramos a la población, ¿sí? Entonces decimos, más o menos tienen 80 gramos las frutas, ¿no? Te comes tres frutas, 8 por 3, 24 y te comes dos ensaladas. O te comes, ¿no?, 5 frutas en el día, ¿no? Y está cubierto los 400 gramos, ¿no? 8 por 5, 40 en promedio, ¿no? Entonces, las hemos convertido a porciones. Y por eso, cuando damos la recomendación, decimos 5. 5, claro, no importa cómo. Maga Alegría dice, en invierno hace frío para comer ensalada. Eso es justo lo que yo comentaba, ¿no? Que es muy probable que eso esté sucediendo. ¿Cómo comer las ancochadas? ¿Se pierden mucho los nutrientes? Ya hicimos esa pregunta y nos dijeron que sí, Maga Alegría. Que lo recomendable es comerlo crudo. Claro, y si no puedes comerlas crudas, entonces combina. Combina para que no sea muy radical la recomendación. No te vayas a lo ideal, sino al camino hacia lo ideal. Pero de todas maneras, consume. O en el peor de los casos, de repente digo, ¿no?, calentadito. La verdad, pones tu ollita de agüita hervida y de pronto, no sé, pues lo sumerges un ratito y ahí te lo comes para no sentirlo tan frío, ¿no? En el peor de los casos. Lo que pasa es que es un hábito. O sea, por ejemplo, en el Senán, que es donde trabajamos, ¿no? Nosotros consumimos ensaladas todos los días, verano, invierno, otoño, primavera. O sea, ya es tu percepción la que tiene que ir cambiando, porque la protección se da a través de todo el año, no solamente en verano, ¿no? Entonces, primero empieza a comerlas combinadas crudas con cocidas, ¿no? Y después, vete yendo hacia el hábito. ¿Es válido en jugos también? No importa, digamos, si tomas las frutas en un jugo, incluso algunas verduras también entran en el jugo, ¿también cuenta? Lo ideal es cruda entera, la siguiente es la ensalada, la siguiente es el jugo, ¿no? El siguiente es el extracto. O sea, de todas maneras, consume frutas, pero esta es la ideal. Si puedes las otras, adelante, pero no le agregues azúcar. ¿No? Adelante. Empieza por algo, pero empieza. Claro. Y ya, sin azúcar, entonces. Y claro, ¿y una alternativa, por ejemplo, miel, stevia? Ahora, podría ser la stevia, aunque ahora no se recomienda mucho, ni siquiera los edulcorantes naturales, porque lo que está haciendo el edulcorante natural, todos los edulcorantes, incluida la stevia, es que la persona se acostumbre a que su paladar sea muy dulce la comida que ingresa. Porque el stevia, por ejemplo, tiene un alto poder dulzor. Entonces, cuando tú le echas un poquitito, está bastante dulce. Tendrías que controlar la cantidad y después tienes antojos de dulces, de postres, ¿no? Que ya tu paladar está adaptado así. Y en el jugo, por ejemplo, de repente, échale, licúa un plátano maduro. Si vas a hacer un jugo, haz un jugo de papaya y le pones un plátano maduro y lo endulzas. Claro. ¿No? Es una de las opciones que podríamos dar. O sea, con la misma fruta. Con la misma fruta madura. En el invierno te provoca más dulce, pues, ¿no? Eso sí es cierto. De repente, en invierno, un poquito más de licencia, ¿no? También no podemos ser tan drásticos. Claro, la idea es que no seamos tan drásticos con la población, porque, como te decía, si llegamos al ideal, nunca llegamos. Si no cumple el ideal, nunca vamos a ir. Correcto. Muy bien, Rosalena Cruz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ya está, pues, la recomendación. Cinco porciones al día. De la misma fruta, con cáscara, sin cáscara, las sopas para que se caliente. No importa, pero la cosa es que hay que consumir cinco veces al día frutas y verduras para poder realmente hablar de que estamos protegidos frente a diversas enfermedades, entre ellas el cáncer. Consejos de oro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos al corte nosotros y al volver. A ver, tenemos nuestra secuencia, ¿cómo haríamos? Mi tía Nancy va a aprender a preparar ceviche de trucha con quinoa. Ahí te quiero ver, tía. Ahí te quiero ver. Vamos a ver esa manito. Nos vamos al corte y regresamos con esto y más aquí en Bien por Casa. Gracias.